Fueron 6 meses muy duros, 6 meses donde al principio parecía que no se podía, que no íbamos a poder y la verdad que es muchísimo lo que pudimos hacer. En primer lugar pudimos trabajar colectivamente, con intendentes de nuestro espacio político y de otros espacios políticos, con dirigentes de diferentes fuerzas. Pudimos también trabajar con el jefe de gobierno de la ciudad, en conjunto con el presidente. Pudimos trabajar unidos a pesar de las diferencias. Pudimos también en la provincia de Buenos Aires seguir produciendo lo esencial, con colaboración inmensa de trabajadores y empresarios de la provincia de Buenos Aires. Pudimos también cuidar miles de vidas, pudimos salvar miles de vidas también. Y eso lo hicimos porque fortalecimos nuestro sistema de salud. La decisión de Alberto de mantener desde el comienzo medidas de cuidado nos permitió expandir. Nuestro sistema sanitario fue fortalecido, robustecido y preparado para enfrentar la pandemia. Falta menos. Los aliento a todos los y las bonaerenses a no bajar los brazos, a no abandonar o dejarse abandonar ni por el desánimo ni por el cansancio, sino a seguir cuidándonos, a seguir cuidando a los demás. Y por último, creo que lo más importante es reconocer que hemos podido hasta aquí y agradecerles a todas y a todos por su esfuerzo. Gracias por ver el video.